En la Biblia se mezclaron otras culturas, ¿real o no? ¿Qué ustedes opinan? Bueno, en el desarrollo del pueblo de Israel, desde leyendo la Biblia, tú puedes ver que ellos como cultura fueron invadidos por diferentes tipos de pueblos y también ocuparon otras regiones. Siempre, socialmente, cuando hay mezclanza de grupos humanos, siempre va a haber una asunción de un tipo de determinado costumbre de un grupo a otro, dependiendo del tiempo en el que interactúen. Claro que sí que hay mezcla de otras culturas en el cristianismo, sabiéndolo así. Entonces podríamos inferir, como sucede en la actualidad, que esa misma mezcla de culturas también interfirió en las creencias y se absorbieron muchas cosas. Durante un periodo de tiempo largo, sí. Y se asumieron después para crear lo que hoy conocemos. Sí, sí. De hecho, hay un aspecto de esto muy interesante que muchas personas que ven, que en nuestro país son mayormente cristianos, desconocen. Y es que todo el mundo atribuye que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo monoteísta. Cuando tú leas el Antiguo Testamento poniendo cierto nivel de atención, tú puedes inferir en muchos pasajes que un segmento importante de las personas israelitas tenían otros dioses y adoraban otros dioses que no eran Yahvé. Y de hecho, antes de establecerse, por ejemplo, los diez mandamientos, ¿qué sucede cuando ellos salen de Egipto? Ellos crean otro dios para adorarle y darle gracias porque habían salido de Egipto porque muy solo tenían lucha. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una demostración de esa asunción de las prácticas que ellos vieron en Egipto de tener varios dioses a quien adorarle en determinadas situaciones. Esto demuestra, demuestra no sería palabras, eso muestra que un segmento del pueblo importante no tenía como identificado como a su dios a Yahvé todavía, sino que hacían asunción de otros dioses. Y esto pasa en otros periodos que no están precisamente establecidos en el marco del tiempo que estuvieron en Egipto, sino después, cuando habían, por ejemplo, cuando estaba la situación de Elías con Baal, habían personas de esa región que siendo israelitas también, no es algo que está establecido en la Biblia, pero por mezclanza de grupos humanos, tú puedes estar seguro que algún beneficio ellos encontraron en la gente que querían a Baal y ellos fueron para allá. O sea, un pueblo no está extenso de las creencias de otro grupo de personas que lo visite o que ellos vayan allá. Claro que sí que hubo mezclanza, claro que sí que hubo asunciones. Ahora, que eso todavía permanezca hoy, yo no sé. Yo solamente quiero preguntarle algo y yo quiero que me ayude veloz en este tema. ¿En serio? Sí, hombre, porque tú, ayúdeme, yo conozco mucha gente con conocimientos históricos, teológicos, y siempre me sorprende cada vez que te escucho. Y cada uno, él es muy bueno comunicando lo que sabe, que eso es diferente a saber. Él le felicito. No, 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 no. Tu problema, tu problema, tu problema, pero yo me sorprendo porque tú lo quiere invitar a una cena, a conversar con él, aprender de él, y entonces públicamente quieres preguntarle. Yo no sé la palabra aprender. Yo no sé, yo te entiendo. Yo quiero tener, pero yo, pero yo, pero yo, esa frase es correcta, no tengo una falacia. Ok, está bien. Eso es lo que tú dices, tengo una falacia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Israel, la gente siempre dice Israel, 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 Israel. ¿Y cuándo nace el concepto del pueblo de Israel? Es lo primero, para poder entender la pregunta. Y lo siguiente, ¿por qué tenemos a Elohim, tenemos a Jehová y tenemos a Yahweh? ¿Por qué tenemos tres nombres? No, Jehová es una traditeración. Jehová es una vocalización del término Yahweh, poniéndole vocales. Ahora es lo mismo, aunque yo, desde mi punto de vista, según los hebreos, no está bien pronunciado. Así que, ¿qué carajo te pasa? Ay, concha, ¿para qué yo vengo para acá? El ángel ya tenía mi mamá. Y ahora que fue iluminado. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver eso? Y le sirvió a Dios. Así van a ver muchas personas de las que están aquí, que si no se someten con Dios, no van a entrar al cielo, que es nuestra tierra prometida actual. Gloria a Jesús. Gracias, Padre amado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me puede aterrizar? Porque estoy... Él sin que me... Cuando yo era muchacho, le decían, dice, hay que ponerle los rayos. Dice, hay que ponerte los rayos, tío. Gracias, Padre amado. Pero, por favor, lo que te decía. Por favor, velo, por favor, velo, sí. Cuidado, se me cae moco ahora. De esta lloradera. No sabe. Oye, lo siguiente. Hay una estructura histórica de ese pueblo. Tú le preguntas a cualquier judío y él te va a contar exactamente lo que ellos entienden de sus documentos. Lo que se llama la Biblia, el Antiguo Testamento. Y, según ellos, eso es una promesa que se le da a su patriarca, Abraham. Y luego llega a través de sus descendencias, los hijos y Zaha, Kola, 12 tribus, bla, bla, bla. ¿Se conforma así? ¿Todavía ellos piensan eso? ¿Después de casi cuatro mil años todavía? Oye, eso es como el sentimiento nacionalista que puede tener cualquier otro. Sí, te voy a interrumpir un segundo y dalo ahí, que no se me olvide. Sí. Entonces, estamos diciendo que todo... Pero no provoque que te lleve. Estamos diciendo que toda la estructura de esta historia completa nace de una idea, de un mensaje que tuvo Abraham en su cabeza. De una idea. No nace de un hecho, no nace de ningún hecho. No nace de un mensaje, no, de un desarrollo histórico de esa gente. No, no, Abraham, Abraham, Abraham. Es que Abraham ni siquiera escribió. Ok. Entiendo, o sea, lo que yo te estoy diciendo es lo que ellos tienen como reconocimiento en esa conformación de ese pueblo. Vamos a partir por ahí porque se fue la parte de ese pueblo. Claro, claro, y es importante para la audiencia. Yo no me puedo poner a inventar como tú, yo tengo que decirte lo que dice. Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿cómo lo abordó Grullón? Grullón en la forma tiene razón. Ahora, en el fondo, hay que estructurar un poquito más, profundizar un poquito. Mira qué pasa. Es verdad que el pueblo de Israel, en un momento de la historia, en un momento de la historia, no, perdón, en varias épocas de la historia, llegaron a conformarse como politeístas. Llegaron a abandonar a Yahweh. Por eso, tú lees la Biblia y tú ves como Dios, ya ve, le mandaba profetas, ellos mataban a los profetas y se iban para los baal y después se volvían. Y volvían. Y volvían. Y volvían. Pero eso también fue un proceso que tiene mucho que ver con las conquistas que ellos recibieron. O sea, ellos fueron sometidos por grandes imperios. Israel nunca fue un imperio, pero fueron sometidos por grandes imperios. Un pedacito de tierra. Babilónico, griego, persas, etcétera, etcétera. El pueblo esclavo era. Exacto, o sea, siempre vivían que le daban muchísima cajeta, le daban ese pueblo. Era malo, era malo. Entonces, como hay una transculturización, que eso pasa de una generación a otra, pierden la esperanza, se olvidan del Dios que ellos confiaban, etcétera. Una gran parte del pueblo, pues, dedicó esa confianza porque se desarrolló en una cultura X. Eso pasa en todas las culturas, en todos los países que vamos recibiendo transculturización. Ahora, el sentido en la Biblia es que la Biblia, todo lo que te narra de eso, porque eso lo sabe Grullón porque lo leyó en la Biblia, también no porque se lo dijo un pajarito, fue porque lo investigó. Todo eso es una revelación para que ese mismo pueblo sepa todos los errores que ellos cometieron. Entonces, cuando a ellos le hablaban de Bajal, más adelante tú ves un texto, y Yahvé dice, no adoren a los Bajales. Más adelante, y entonces se fueron a la diosa tal, al Dios tal. Por revelación no sería, sería histórico, porque quedó redactado, o sea, y la gente lo vio y lo escribió. O sea, lo que pasó con Elías, no fue un cuento, ellos lo escribieron. Yo te tengo que responder desde mi comovisión. Ok, ya entendí. Tú me dices desde la tuya. Ya entendí. Revelación, porque entendemos que ese mismo Dios es que le está diciendo a ellos, miren, ustedes se apartaron, vuelvan, ustedes están haciendo esto, no lo hagan, ustedes están adorando a Dioses, no lo hagan, pero esos Dioses quedan registrados ahí. Incluso los mismos israelitas cuando escribían, utilizando un término en arameo, usaban el nombre de Bajal para referirse a Dios, ¿por qué? Porque ellos daban, en ese contexto cultural, ellos daban las mismas atribuciones que supuestamente tenía Bajal para decir, no, 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 nuestro Dios es más poderoso. Este Bajal es más poderoso que el tú Bajal, porque Bajal es un conjunto de deidades, no un solo, un conjunto. Era como una liga. Igual que los Elohim. O sea, los Bajales, que se dice, si hay un Bajal mayor, un Bajal menor, etcétera, etcétera. Por otro lado, que yo vi que metieron la pata en un programa, yo revisando cómo era el panel, y un panel muy bueno, porque están metiendo mucho la pata, pero para eso yo estoy aquí para ayudarlos. Cuando dijeron él, que era el mismo Yahweh, y se refiere a Elohim, hay un concepto general que significa él, que significa Dios. Ahora, el pueblo de Israel tiene un término que es el Elohim, que es un término hebreo que tiene una singularidad en la pluralidad. El dios es, el dios es, que para nuestro idioma. Para nuestra síntesis española, eso no existe. Para hacer una sintaxis y ir a una estructura gramatical, a una comprensión gramatical, nosotros no podemos hablar así. Estimológicamente hablando. Estimológicamente tú no puedes hablar así. Pero para ellos, para ellos representar, porque hay algo que se llama el Shema de Israel, que presenta que Dios es único, uno, pero tiene una característica de un compuesto unitario, multiplicidad, entonces los judíos entendían que en esa pluralidad de ese único Dios estaba atributo de sabiduría, conocimiento, justicia, poder, todo lo que ellos veían, que lo tenía ese único Dios, donde las otras culturas ramificaban a todos los dioses. Ese es el dios del amor, este es el dios de la guerra, este es el dios del beso, este es el dios del gallo loco, de grullón, este es el dios del... Un poquito de cosas así, para que tú me entiendas. Sí, pero yo no soy un gallo loco, sigue. No, no, tú solamente, te quitamos lo de gallo, ¿verdad? Tú tienes razón. Ni lo que sigue, pero también. Entonces, esa parte, uno tiene que entender el contexto cultural de cada civilización, porque si no... Espera, que yo quiero ver a dónde él llega. ¿Ya llegó? No, él no ha llegado. ¿Por qué estáis? No, él no ha llegado. Yo le respondí a él, y a ti, te doy aquí ciencia en la parte de que en la Biblia está registrada, registrada los errores que pasó por el pueblo de Israel. Ok. ¿Tú entiendes? Él me da ciencia. ¿Y tú quieres ir a cenar con él? No, él me da ciencia, pero yo mencioné eso al principio. Bárbaro. Entonces, lo que yo digo es... Pero tú entendiste la parte de la Biblia, yo hago la distinción. Claro, yo entendí. Ok. Quiero preguntarle algo a ustedes. Gracias, Veloz. En los diferentes... Te estoy ayudando a ti ahora. No, ayudando no, te reposiste mi pregunta, exactamente como... No, para que no diga que yo te pongo un sobrenombre a ti, también a... No, a él no lo sobrepones, tú le pones a mí, porque tú vas a pegar al carro, pero está bien. Ok. Disculpe. Perdóname bien. Después se me va la idea, yo me sé de mí. En el tiempo que tengo... Escribe la nota. En el tiempo que tengo... Sí, recuerda que es rubia. No le interrumpan. Yo me tiño. Que me hacía falta, Veloz. Yo me tiño, bien. Ok, yo me tiño. Y tanto que tú... Yo me tiño, bien. Y tanto que tú... Yo quiero... Tanto que yo me lo viendo, está tan bonita que yo soy... Dije, ¿qué me hace falta, Veloz? Este Veloz, ¿toma Veloz? No, porque yo he quedado mío, ¿qué me va a hacer falta si nosotros ninguno de los... Veloz te está poniendo rápida. Te quedan 10 minutos para llorar. No me falta los boches de Vivi. Te quedan 10 minutos. Yo le he hecho los boches en el aire, te bueno, se lo han llevado. Pero, ok. Sigue. La pregunta para ustedes... La pregunta para ustedes. En el tiempo que tengo aquí en Dejen el Relajo, algo que he aprendido es que cada quien percibe, y te lo pregunto también a ti, sobre todo, porque me hablaste de que tenías muchos conocimientos psicológicos. Cada quien percibe a Dios desde su propia... ¿Qué es la copia? Concupiscencias. Te aprendiste esa parte, aprendiste esa palabra, muchachos. Tú te has vuelto a lo que tú tienes en media hora, pensando que no le voy a decir. Lo que pasa. La bien, le hicieron, no le he dicho. ¿Cómo se tiene ahí? Ok. Maquinando, o sea, te ven los ojos a la concupiscencia. Como que cada quien, dentro de cómo percibe a Dios, tiene que un poquito de su cultura, de su origen, de dónde viene. De hecho, en varios programas hemos hablado de que los rabacucos siempre están en los estratos más pobres, y en los barrios más marginados, por aquí, es búcleo de los programas de atrás. Saca la basada. Es posible que las diferentes descripciones de Dios en la Biblia se vean influido desde el punto de vista de quien está narrando la historia por la misma transculturación y experiencia que tuvieron con todos los pueblos que circundaban al pueblo de Israel. Si tú lo ves desde una perspectiva sociológica humana, es así. Estoy hablando sociopsicológica. Sí, es así. De hecho, tú lo puedes notar, en que hay atributos diferentes. Al mismo Dios judio cristiano, o sea, al mismo llave, hay atributos un tanto diferentes en algunos períodos diferentes del dios de la Biblia. Y hay gente que piensa, hay gente que cree, hay gente que cree que son diferentes dioses que se narren la Biblia. Óyeme, el resumen histórico, el resumen más importante que tenemos del conjunto de acontecimientos históricos que pasaron en diferentes culturas que no tienen que ver nada con el pueblo de Israel, que no tienen que ver absolutamente nada, se encuentra en el Viejo Testamento. Ahí tenemos un diluvio que no tiene que ver nada con el diluvio, que no tiene que ver nada con el diluvio. Claro que sí, pero perdóname. Tenemos diferentes historias. Claro que sí. No, pero ella dijo, ella dijo, ese fue el tema que ella dijo. Sí, pero acona, acona, discúlpame. Si tú no vas a decir algo que aporte y valga la pena, déjame que él me responda la pregunta. Una pregunta de los ejemplos de cuál era, cuáles son. Un atributo diferente, por ejemplo. Pero eso no debe ser el tema. El tema era, el tema era diferentes estamentos culturales. ¿Cómo se percibe? Culturales que había en la Biblia, es decir, diferentes temas. Y dentro de las cosas que tenemos, que tenemos, es que la Biblia ha tomado demasiado elementos que no le pertenecen. Eso es lo que le pertenecen. ¿De más que no le pertenecen? Porque Dios le da un mandato a Noé para que le diga a las personas que me hagan arrepentimiento. ¿Y qué tiene que poner una pregunta? Y mucha gente no quisieron entrar. Pero ¿cuál de todo lo Noé? Noé. ¿Cuál de todo lo Noé? ¡Auch no! ¿Cuál de todo lo Noé? Le dio un mandato, no creyeron y se ahogaron todos. Pero una pregunta, ¿cuál de todo lo Noé? Porque tenemos Noé desde más de 20 mil años. Yo creo que está ahí en la Biblia. Al que tú crees. Al que tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú. Tú ha hecho un mandato y ahí está escrito. Lo que Ascona te está diciendo que hay diferentes culturas que hablan de un diluvio. De un diluvio, claro. De la Biblia, porque el diablo siempre va a buscar la mano. Hablemos del Génesis. Para explicar lo de Dios, para engañar la humanidad. No, pero hablemos del apocalipsis. Son libros, libros egipcios, libros sumerios. Entonces la historia completa del Bielo Testamento está plagada. De historias que no le pertenecen. Cosas que se fueron contando en el tiempo. como muy bien lo dijo lo dijo bianco se fueron contando y se fueron y se fueron asimilando en punto porque le dejamos una pregunta a grullón que yo creo que él me diga las diferenciaciones y también te vamos a hacer la pregunta y cat y de cuál de todas las demás como tú rechaza la del pueblo de israel yo no rechazo cuál es la que tiene la razón entonces yo no rechazo sencillamente veamos el contexto por favor tú eres un hombre inteligente eso se te nota el inteligente para lo que tú quieres entonces si tú estás viendo ahí toda la documentación histórica pero tú lo sabes que hay que hay diferentes historias del diluvio porque y porque entonces tú solamente quiere creer en la historia del diluvio del cuarto en cuarto confía de todita es dame dame la tuya una pregunta una pregunta en cuanto confiaría perdóname perdóname en cuanto confiaría siendo real pero una pregunta si a ti te tocara si a ti tocará en cuanto confiaría tú confiaría esa pregunta a veloz tiene que ser retórica no si si lo vemos a menos que él crea que yo mi secretario tienes que confiar en la más antigua de todas en la prigenia confía la prigenia en la primera que se contó no 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 confía en la última cual es que tú confía de todas porque tú lo que pasa que todo es todo el público que no sólo que yo le pudiera comprar el argumento y yo digo verdad yo 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 decidí creer en una y tú dices que esa no es la válida porque yo diría que yo creería en la más antigua pero cuál es la mantigua dame la tenemos tenemos un diluvio en la cultura sumeria cuál es cuál es la diferencia en tiempo estamos hablando de 12 mil años y pero que cuál es la que tiene que estar diciendo que hay 12 mil años entre los sumerios y no es claro bueno es que los sumerios son eso antivíblico creado para vez virtual la palabra del señor estamos hablando que la cultura sumeria y un diluvio que tiene estamos hablando que los chinos un diluvio estamos hablando que la cultura hopi en un diluvio estamos hablando que en diferentes culturas históricas con miles de años de anticipación en un diluvio yo te dije a ti que podemos dar el pregúnto por eso que el productor dice que redundamos mucho yo te entendí perfectamente la sumeria la sumeria entonces tu religión sumeria yo no soy religioso sino que yo creo en los prigenios en ese tema para contestar la pregunta que él me dijo por ejemplo interesante la manera que el pueblo de israel espera a dios yo fui que le hice la pregunta la manera en la que el pueblo de israel en el periodo donde estuvieron cautivos en egipto espera a dios es de una manera la manera en la que el pueblo israel ve a dios cuando ellos están guerreros conquistando es de otra manera o sea la realidad social que ellos están viviendo en algún momento les hace que los atributos de llave cambien un poco ahora que es o al menos como yo lo leo dependiendo de si le daban maná no la maná no 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 bien si la lluvia venía si no venía que vendiéndose a ver una mentira pero hay algo que es común no está yo no lo estoy dando de una perspectiva religiosa de fe cuando tú lo lees una opinión sociológica cuando tú lo lees cuando tú lo lees una cosa que siempre el pueblo de israel o el clave está el pedia ve es que ellos entienden que para llave ellos son especiales o sea ellos son el pueblo de dios los descendientes y eso le da derecho entre comillas derechos a todos los profetas como ya está desregistrado eso hablaban en sentido general si de todas las naciones el pueblo como el pueblo que sigue pasando un trabajo de que no tiene no 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 con más guerra con más hambre lo mataron a toditos 6 millones el pueblo más sufrido no los mataron a todos hay judíos 6 millones entonces son actos de amor de dios yo lo quiero mucho pero si es judío yo lo mató 6 millones y lo ama y en la biblia mató 8 millones el mismo y lo puso a pasar hambre 40 años en un desierto comiendo comiendo avenida comiendo manás diciendo que al final 6 millones 8 millones en la biblia hay un cálculo histórico para que te lo voy a traer hay un cálculo matemático que la nave extraterrestre que lo trajo a él papá pero es que cuando 8 millones 8 millones mató la biblia no por el número que lo digo es porque los números necesitan son fuentes hay muchísimos cálculos matemáticos de la destrucción de su domingo mora se calculó la gente que había es que esto se calcula todo el ascenso por favor sí sí claro pero cómo se puede demostrar la cantidad de personas que murieron como tú podemos traer y ahorita como tú lo podemos traer muestra te pasa un chance de que te callao se puede demostrar científicamente entonces ahora cómo tú haces esa comparación se dice si tú es el cálculo si tú es el cálculo de todas las muertes se sueña que más que existieron que existieron incluyendo la matanza que hizo en egipto con la con su plaga si tú calcula la matanza que hizo de la destrucción de todos los pueblos muchos científicos historiadores de mencionar un nombre tranquilo está tranquilo hombre pero está tranquilo está tranquilo hombre no 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 sé que la gente mucho científico está tranquilo hombre porque eso como tú no te acuerdas de mi nombre cada rato y tú ahora quieres que yo me acuerdas de mi nombre y tú te llamas tú te llamas que no te llamas que él y así él y él y él y él y él y una gente que ni se acuerda de su nombre está despectivamente entonces cuando tu nombre es muy fácil de olvidar porque tú no aporta nada claro como tú crees que me va a sentir mira como tenemos a sentir cuando tú haces cálculo se llama justicia divina aún mueras de izquierdas de morir gracias en justicia divina porque murieron esas personas por consecuencia del pecado muy bonito ahorita negamos que científicamente ningún acontecimiento bíblico sucedió pero no 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 eso no fue lo que se dijo lo que se dijo fue que tú no puedes demostrar científicamente ningún estamos diciendo estamos diciendo estamos diciendo el dado por la nasa lo científico es lo que tiene que dar los nombres científicos y el prorratego estadístico ahí está la ciencia supone tú pone a prueba mi fe en este momento me los dice en quién está puesta tu fe porque no es en jesús mi jesús yo lo que sé que dos mil años después de esta historia que se han inventado todavía seguimos matándonos en la franja de gaza y todavía seguimos luchando por un pedacito de tierra que no le importa nadie solamente hay es y los gobiernos y el mundo completo sigue invirtiendo millones y millones en armamento para una guerra que no tiene ningún sentido para que no vaya a ninguna el nombre de la mal llamada se cumple el propósito de dios y yo sigo apoyando todo lo que está pasando para que se cumpla la perfecta voluntad de dios ya yo creo que es suficiente y esto fue dejen ascona tranquilo